al equipo de trabajo, por supuesto, a Nuestra Enrique Ricón, a Angélica Alarcol, a Toro Ortiz, Secretario de Servicios, y la verdad es que lo que yo tendría que agregar es que los agradecidos somos nosotros. Nos da muchísimo gusto que podamos tomar este convenio y poder ser, por un lado, un vehículo para que nuestros trabajadores, trabajadoras puedan, si es que así lo desean, acceder a estos beneficios, y sobre todo también decirle a la comunidad, informarle de estas becas con propósito. Yo creo que el Tech Millennium es una gran institución educativa que por lo que yo he visto, por lo que he sabido, está muy orientada al tema productivo, al tema laboral, es decir, a formar personas que estén listas para lo que viene, y en cuáles eso es fundamental, porque ahora con todo lo que está pasando en el mundo, y la posición estratégica que tiene cuáles, geográfica privilegiada, el poder formar profesionistas que estén listos para entrar a todos los retos que se van a enfrentar, con todo lo que se viene, pero que son retos positivos, buenos para nuestra comunidad, pues es bueno que se difunda, que se firme este convenio, que se difunda. Me quedé con esta parte de lo que decía Tito, porque ahorita voy a ver al director de Desarrollo Social, y voy a aprovechar para comentarle que se firmó este convenio y que es importante difundirlo, que las cuareces, los cuareces sepan que hay una institución que les puede dar una beca con propósito y que puede cubrir inclusive hasta el 100%, obviamente dirigido a aquellos que tengan esa felicidad. Entonces, pues, ha estado muy explicado, muy claro el propósito del convenio, y pues nadie reiterar la agradecimiento. Pues ahí vamos a estar dando la agradecimiento. Muchas gracias.